El analista político Alberto Dávila aseguró que la situación convulsa que atraviesa Latinoamérica es orquestada directamente por gobiernos con intereses socialistas. Lo que estamos viendo en las últimas dos semanas en América Latina es preocupante, es preocupante para todos los demócratas y sobre todo para nosotros los liberales. Esto es más de lo mismo y es algo que es consecuencia del caudillismo y consecuencia de esa falta de educación política de los pueblos. Llega al poder una persona con ideales quizás que convencen al pueblo por el populismo y después se quieren entronizar en el poder cuando ven que van a perder el poder o se roban las elecciones o dicen que hay un golpe de Estado, sacan a sus turbas a la calle y empieza la violencia. Este es un círculo vicioso de violencia solo para mantenerse en el poder. Hemos visto estos tipos de explosiones o una Latinoamérica convulsa. ¿Por qué será? Mira, yo creo que esto es a simple vista un plan orquestado. Hemos visto en países como Bolivia, como Chile, las denuncias de que hay gente extranjera. Aquí hay mucha gente, muchos regímenes que hablan de la no intervención, pero es lamentable que a veces la intervención no solamente es porque llega a un ejército de otro lado, llega a invasión de otro lado, también las ideas y los proyectos de una nación, cómo pueden estarse también transpolando a otras naciones para los mismos fines completamente equivocados. Explica que la democracia está en peligro en la región y es necesario escuchar la voz de los pueblos. Marcos Medina, Noticias 12.